Música Mi nombre es Cristian Redondo, soy el dueño del supermercado Bellavista que se está ubicado aquí en el barrio Marandú, en Engativá, en la ciudad de Bogotá Mi negocio comenzó porque yo soy estudiante de Derecho de la Universidad de La Gran Colombia Yo estaba terminando materias de la universidad, entonces decidí buscar una alternativa de negocio para poder solventar algunos gastos de la universidad Hace dos años llegaron unos asesores de Servi Información en el que me ofrecieron participar en un proyecto de Mintic en el que se iba a utilizar una herramienta de Servi Tienda que es una herramienta virtual Esta herramienta lo que ofrecía era un control de inventario, una posibilidad de hacer pedidos en línea y también lo que ofrecía manejar una mejor contabilidad dentro del negocio Eso optimiza el tiempo de atención y pues mejora la productividad del local Entonces eso es lo que le ayuda a uno en el internet inclusive a incrementar un portafolio de lo que uno cree que nos puede traer El mejor aprovechamiento de una tecnología hace que nosotros estemos a la vanguardia Siempre al tiempo con la tecnología, al tiempo con el mercado, al tiempo con la publicidad al tiempo con el movimiento empresarial que es lo que hace que genere el dinero Por eso es que es muy buena una aplicación de esta no solo para hallar el control de la mercancía, de la contabilidad sino buscar las alternativas de generar ingresos para el negocio desde la misma tienda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.